Hola gente, espero que estén muy bien. Quiero anunciarles que por fin el nuevo contenido de Marvel Avengers con las ya tan esperadas nuevas misiones y nuevo sector en la mesa de guerra está aquí. Llegó por fin y espero que todos ustedes estén tan entusiasmados como yo. Pero antes que salten y dejen caer el celular o la laptop desde donde están viendo el video, tranquilidad, este contenido va a estar disponible desde mañana. Lo pueden descargar desde ahora, así que prendan su consola ya y vayan haciéndolo, pero lo podrán disfrutar desde mañana. Acá les dejo el horario aproximado en que saldrá el nuevo contenido. Hay dos cosas que van a poder descargar, el parche 1.3.3 que es el nuevo contenido donde estará Tycoon Rifts y la subestación Sub0 y el 1.3.4 que será un parche donde mejorarán aspectos del juego como bugs y otras cosas que seguían pasando a pesar de intentos por mejorarlo, que hasta el momento resultaban inútiles. Esperemos que esta vez sí lo hayan logrado. Vamos a ir uno por uno viendo las mejoras que tendrán estos dos nuevos parches. Se los pondré también para que los lean. Disculpen que esté en inglés, pero en la página de Square Enix en español todavía no lo cuelgan y no quería esperar para darles la buena noticia. Primero hablemos del nuevo contenido que creo es lo que más les va a interesar de este vídeo, así después de ver esta parte pueden correr a descargarlo, pero no se olviden de terminar de ver el vídeo después. Como nuevo contenido tendremos desde mañana la subestación de SHIELD y el Tycoon Rifts, que será el sector donde tendrán lugar las misiones que se deriven justamente de la nueva subestación de SHIELD. Esperemos misiones sobre todo de niveles altos para los personajes y claro también una que otra de nivel bajo, pero ya saben, pónganse esta noche a subir todo lo que puedan a sus personajes si todavía no lo han hecho. En el apartado de la campaña se van a ver mejoras en cuanto a que todavía algunos tenían problemas de la pantalla infinita de carga, es decir, la pantalla se quedaba eternamente en negro y no se podía cargar el modo historia desde donde nos habíamos quedado. Mejoras también donde a veces, esto sí me pasó a mí más de una vez, cuando estábamos volando con Iron Man o Thor y terminábamos escalando una pared, el personaje se quedaba atascado entre la pared y el piso y no había forma de sacarlo de ahí, y la única opción era reiniciar el juego. Tal parece que con este parche también habrá una mejora ahí. Va a prevenir el problema que también me sucedió varias veces, que en algunas misiones algunos enemigos se quedaban atrapados detrás de la puerta en la sección anterior, y por este motivo no podíamos continuar con la misión, ya que nos faltaba matar a uno que otro soldado de A&M, que ya no podíamos alcanzar, es decir, no podíamos regresar a esa sección anterior donde ese soldado se había quedado estancado. Entre otras mejoras que les voy a mostrar acá. En el tema del matchmaking también mejoran algunas cosas, pero la que me parece esencial es el tema que después que el host abandona la partida, habían problemas con la estabilidad del juego. Tal parece que esto lo han resuelto con este parche. Esa mejora ahí era indispensable cuando se trata de un juego que se puede jugar en línea. Ya tendré tiempo de probar si realmente esto ha mejorado. Y aparte también ha mejorado muchos otros aspectos cosméticos, de la tienda de cosméticos específicamente, donde ahora vamos a poder ver los movimientos de los gestos y demás antes de comprarlos. De esta manera sabemos mejor en qué estamos gastando nuestros preciados recursos. El link para la información completa de ambos parches se los voy a dejar en la descripción abajo, para que le puedan dar una leída cuando quieran. Ahora, por mi parte, quiero agregar que todavía no he podido darle tiempo de juego al nuevo parche, ya que ni bien leí la noticia he querido anunciárselas sin perder tiempo para que puedan disfrutar del nuevo contenido ni bien sea lanzado mañana y no pierdan mucho en la instalación. Y por otro lado, espero que para muchos de ustedes los temas de bugs se solucionen de una vez por todas. esperen un video de nuevo contenido en los próximos días, donde detallaré a fondo lo bueno y lo no tan bueno de este. Bueno gente, ese solo tiene la intención de hacer un video informativo y prometo tratar de mantenerlos al día con las noticias no solamente de Marvel Avengers, sino de todo lo que iremos jugando por acá en el canal. Si les gustó el video, por favor denle el pulgar arriba y compártanlo con amigos o con alguien ustedes crean el video les puede interesar. Así ayudarán muchísimo al canal. Además suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan de ninguna novedad de Marvel Avengers y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.